Soy el que tus ojitos miren las mañanas Y ve la vida parpadear en tus pestañas Soy el que siente tu perfume en madrugada Y el que respira de tu piel enamorada Ese soy yo, ese soy yo El que te quiere, el que te ama Ese soy yo, mi amor, ese soy yo El que te adora con el corazón Por la noche voy, a buscar calor En la tibieza de tu piel, mi bella flor Loco por tu amor, en tu desnudez Soy el que te ama del derecho y del revés Soy el gorrión que haces un nido entre tus ramas Para abrigarte de las noches más heladas Soy el espejo que refleja tu mirada Quien te da todo siempre sin pedirte nada Ese soy yo, ese soy yo El que te quiere, mi amor, ese soy yo El que te adora con el corazón Por la noche voy, a buscar calor En la tibieza de tu piel, mi bella flor Loco por tu amor, en tu desnudez Soy el que te ama del derecho y del revés Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo, ese soy yo El que te quiere, el que te ama Ese soy yo, mi amor, ese soy yo El que te adora con el corazón Ese soy yo, mi amor